El Gobierno español se felicita por el hecho de que el Parlamento Europeo en esta ocasión haya aprobado el informe correspondiente al Acuerdo de Pesca de Unión Europea con el Reino de Marruecos. Cuando en diciembre del año 2011 el Parlamento Europeo rechazó la prórroga del Acuerdo de Pesca Unión Europea de Marruecos por una exigua diferencia de 30 votos, entonces hubo 326 votos en contra y 296 votos a favor y 58 abstenciones, entramos en una situación de enorme dificultad para los barcos andaluces, canarios o gallegos que se beneficiaban de este acuerdo pesquero. Nada más tomar posesión como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establecí como una de las prioridades fundamentales que se renegociara este acuerdo y que volviéramos a tener un protocolo de pesca con Marruecos que permitiera una relación de normalidad en nuestros intercambios pesqueros. La primera visita que hice como ministro a la Unión Europea la hice el mismo día 10 de enero a la comisaria de Amanaki para solicitar que la comisión empezara a negociar este acuerdo y con posterioridad en el mes de febrero me desplacé a Rabat para hablar con mi colega el ministro Agnou para que Marruecos también volviera a sentarse a la mesa de negociación. Han sido negociaciones complejas porque el Parlamento Europeo quería un acuerdo que fuera económica, ecológica y socialmente sostenible y además mutuamente beneficioso y por lo tanto ha habido que negociar un mandato del Consejo a la Comisión que reuniera estos rechitos. Han sido negociaciones largas y laboriosas, pero finalmente tenemos un acuerdo que es muy importante para España en materia de política pesquera. Es un acuerdo que va a permitir que 90 barcos españoles puedan volver a faenar, de ellos 44 andaluces, 33 canarios y creemos que 13 callegos con un número total de tripulantes de 715 tripulantes. Estos barcos salieron en su momento del calavero el pasado 11 de diciembre de 2011 y confiamos que los procesos de ratificación definitiva del acuerdo tanto en el Reino de Marruecos como en el Consejo de Ministros sean muy rápidos. El Consejo de Ministros de la Unión Europea el próximo lunes aprobará, ratificará este protocolo y Marruecos, he hablado hoy con el ministro marroquí, va a iniciar los procesos de ratificación con toda celeridad, por lo cual se prevé que dentro del mes de enero los armadores españoles estén en condiciones de solicitar las licencias y además estén en condiciones de salir a faenar, con lo cual habremos en un plazo de dos años recuperado la normalidad en el calavero. Es un acuerdo además que mejora el acuerdo anterior porque en la categoría 1 artesanales norte que son para Cerco, Sardina y Boquerón se amplía la zona de pesca hasta el sur para un máximo de cinco barcos y se reduce la obligación de desembarque de capturas. Para la flota artesanal norte, de palangre de fondo, que son 24 barcos, se aumenta a cinco el número de licencias y también se amplía la zona de pesca, se mantienen las condiciones para los artesanales del sur y en la pesca de mersal se aumenta a 600 toneladas el tamaño máximo de arrastreros y se autorizan cinco licencias y para el palangre se permiten 11 licencias para de buques hasta 150 toneladas y se reducen de 8 a 6 el número de marineros marroquíes obligatorios de embarcar para los arrastreros y a 4 para los palangreros. Se mantienen las condiciones para los atuneros cañeros y en materia de pelágicos industriales se aumenta la cuota en un 33%, lo cual también es importante para España. En definitiva, es un acuerdo que tiene mejores condiciones técnicas que el anterior, es un acuerdo que se ha negociado en un clima de entendimiento entre nuestros sectores pesqueros, hemos reunido comisiones mixtas de los dos sectores profesionales, marroquí y español, en varias ocasiones para dilucidar cuáles eran las mejores prevenciones que tenía que tener el nuevo acuerdo para que los intereses marroquíes estuvieran salvaguardados y también para que las flotas españolas pudieran faenar con mayor rentabilidad y es un acuerdo que además se ha hecho desde la plena sostenibilidad, solamente vamos a pescar recursos que no estén sobreexplotados, que conocemos perfectamente su situación, contando con garantía de un desarrollo sostenible de la actividad pesquera y es un acuerdo que tiene cláusulas de garantía de los derechos humanos y de que van a ser beneficiosas para las poblaciones costeras. Por lo tanto, el Reino de España está muy satisfecho de la negociación de este acuerdo que sitúa nuestras mejoras, que mejora sustancialmente nuestra relación ya muy buena con Marruecos, hemos tenido un año de gran colaboración, tanto en los aspectos agrarios como en los aspectos pesqueros y creo que además estamos trabajando muy bien en materia de inmigración, tanto con el Reino de Marruecos nos faltaba la aprobación de este acuerdo para que nuestras relaciones adquisieran su pleno desarrollo, que había sido entorpecido por una decisión del Parlamento Europeo. Yo quiero además agradecer a todos los parlamentarios europeos, de todos los partidos políticos, el esfuerzo que han hecho de buscar apoyos en los distintos grupos parlamentarios. En diciembre de 2011 se perdió por 30 votos, ahora mismo, en diciembre de 2013, se ha ganado por más de 100 votos, lo cual quiere decir que se ha hecho un esfuerzo. Me dirigí en su día a los líderes de todos los partidos nacionales, en el Congreso de los Diputados, pidiendo su colaboración, ha habido partidos que nos la han ofrecido plenamente, pero yo estoy muy satisfecho de que los parlamentarios europeos han hecho un gran trabajo en la búsqueda de un consenso complicado, porque ha habido un lobby también muy fuerte apostando en contra de la ratificación del acuerdo, por lo tanto, nada estaba decidido y ha habido que trabajar hasta última hora. Hemos trabajado muy bien también con la Junta Andalucía, a la que yo advertí de las dificultades que tenía este protocolo y de la necesidad que teníamos de que el voto de los dos grandes grupos, el grupo del Partido Popular Europeo y del Grupo Socialista, las orientaciones de voto fueran positivas. Yo me desplacé a Estrasburgo para hablar con los líderes de todos los grupos europeos. Tanto ha sido un acuerdo que ha estado muy trabajado, hemos contado con el apoyo de los parlamentarios europeos de diversos grupos políticos, alguna formación política no se quiso sumar a este esfuerzo colectivo de defensa de un sector pesquero que ha sufrido mucho en estos dos años de parada. Pudimos poner en marcha ayudas por el máximo que autorizaba la legislación comunitaria, que era de un año, pero ha habido un año que han estado sin ayudas y, por lo tanto, yo pedía a los parlamentarios europeos españoles que hicieran un esfuerzo suplementario para que no pasara lo que pasó en diciembre del 2011. Al final, cuando se trabaja bien, cuando todos suman esfuerzos, cuando se considera que hay temas que están por encima de los intereses políticos y de la confrontación política diaria, los resultados se obtienen. Y ahora tenemos un magnífico acuerdo pesquero que sitúa nuestras relaciones con Marruecos en el sector de la pesca en un ámbito de normalidad y que nos permite mantener esa sintonía con un país amigo con el que somos especialmente cuidadosos en todas nuestras relaciones en todos los ámbitos. Y, además, que nuestras relaciones han mejorado sustancialmente en materia agraria, en materia pesquera, y yo espero que este sea el principio de un acuerdo que tenga gran recorrido en el tiempo y que pueda mejorarse con ampliación a superiores posibilidades de pesca en sucesivas negociaciones. El día, además, ha sido también importante desde la perspectiva de la pesca española, porque hemos tenido otros temas importantes en materia de especies profundas, en el cual hemos conseguido que el Parlamento Europeo apoye la tesis española de que hace falta más conocimiento científico antes de legislar y prohibir determinadas artes que son fundamentales para las flotas comunitarias, sin perjuicio de que la sostenibilidad sea un principio fundamental, pero que tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las condiciones técnicas y tomar decisiones con el máximo conocimiento científico. Por lo tanto, ha sido un buen día para la pesca española y yo me felicito, espero que en el mes de enero nuestros barcos vuelvan a faenar y podamos seguir desarrollando una actividad pesquera que nunca se debió haber interrumpido. Yo quedo a su disposición para cualquier pregunta que tenga.